Anda, cóbrate. 21 euros. Atención, bomba informativa, última hora, se acaba de ir sin pagar las claves, Ernesto Kaiser. Antes de ver, ya lo hemos discutido muchas veces aquí, la recuperación es una recuperación invisible, el gobierno les está vendiendo una serie de cifras más económicas, pero los bolsillos de los ciudadanos... Antonio, cóbrate, por favor. 21 euros. 21 euros por un café. Un euro del café y el resto de lo que se ha tomado el resto. Por la crisis. Joder, es bueno el chiste, ¿eh? Joder, vaya nochecita de Dios.